En el 2012 el cáncer sobrepasó las enfermedades cardiovasculares como la mayor causa de muerte en la población de Puerto Rico y esto es alarmante ya que bueno, hay que educar a la comunidad sobre la prevención del cáncer ya que está prominente en la isla. La Junta Consultiva de Moffitt en Puerto Rico está formada por un grupo de pacientes, familiares y amigos que están muy sumamente agradecidos por el trabajo que se ha logrado en Moffitt y trabajan juntos para crear conciencia sobre el cáncer en Puerto Rico. Nuestras charlas sobre cáncer son sumamente beneficiosas pues traemos temas que son de alto interés para las comunidades latinas. En esas charlas se trata sobre el tipo de cáncer, los últimos avances para el tratamiento y también se habla de la prevención. Si alguien está interesado en participar en nuestra Junta Consultiva hay varias maneras de involucrarse con nosotros. Puede ser a través de uno de los comités ya formados como Mercadeo y Relaciones Públicas, recaudación de fondos y patrocinios, coordinación de eventos o también a través del programa SPARP que es un programa educativo para estudiantes de ciencia. Se puede comunicar con nosotros a través de la página web o conversando con nosotros aquí después de la Junta. La alianza entre Moffitt Cancer Center y la Escuela de Medicina de Ponce empezó hace varios años y nuestro enfoque es en reducir las disparidades ligadas al cáncer entre los hispanos. Estudiantes de medicina de la Escuela de Medicina de Ponce tienen la oportunidad de venir a Tampa para conocer Moffitt y conocer la investigación sobre el cáncer. Tienen la oportunidad de trabajar en laboratorios y aprender de diferentes investigaciones para que cuando regresen a Ponce tengan nuevas experiencias y estén más entrenados para este tema que es el cáncer. Para más información de futuros eventos pueden ir a nuestra página de internet y también visitar nuestra página de Facebook. Siempre ponemos toda la información de nuestros próximos eventos e información sobre la prevención del cáncer también. Esa clínica comenzó en junio del 2011. En ese momento teníamos interés de desarrollar una clínica donde pudiéramos hacer consultas para pacientes que potencialmente necesitaban un trasplante de médula ósea porque en Puerto Rico no se ofrecen trasplantes de médula ósea de donante. Entonces si un paciente en Puerto Rico necesita un trasplante tiene que trasladarse a Estados Unidos a hacer su consulta inicial y luego por supuesto para el trasplante. Entonces nosotros pensamos que podíamos ir ahí, hacer una clínica, ver los pacientes en su consulta inicial y los pacientes que no necesitaran trasplante pues ya tenían su consulta resuelta y los que sí necesitaran pues entonces traerlos aquí a Moffitt a hacerle su trasplante. Así que la idea era poder ofrecer un servicio que no hay disponible en la isla y que los pacientes lo tuvieran disponible ahí en su propia casa. Nosotros tenemos una colaboración con un programa de entrenamiento de fellows de Puerto Rico del Hospital de Veteranos y el Hospital de la Capital que se llama el San Juan City Hospital. Y esos fellows vienen aquí todos, todos esos fellows tienen que como requisito de ese entrenamiento tienen que pasar por aquí por Moffitt tres meses y rotar en trasplante. Entonces todos ellos tienen entrenamiento en trasplante. Lo que facilita digamos que cuando un paciente se hace un trasplante aquí nosotros lo podemos referir de vuelta a esos médicos que tienen experiencia, conocimiento para que le den seguimiento a ese paciente. Si alguien en Puerto Rico es diagnosticado con cáncer y quiere y desea venir a Moffitt para evaluación o tratamiento debe comunicarse con nosotros a través de la página web. Una de nuestras coordinadoras internacionales se comunicará con el paciente y le asistirá a través de cada paso del proceso de cita y una vez aprobado el paciente para venir a Moffitt le asistirá con toda la logística y servicios como de transportación, alojamiento, interpretación lingüística, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!